Pues bien señores, comencemos de manera inmediata con las informaciones. Primero, les quiero recordar a aquellas personas que quieran solicitar el subsidio de vejez a través de CONAPE, pues me pueden escribir por Instagram y revisión y seguimiento también a lo que han solicitado. La pensión a través de Hacienda, que para eso están los mecanismos para revisar, verificar y todos los demás y darle seguimiento. Entonces queremos comenzar, vamos a ver qué tenemos en esta noche. Vamos a ver qué tenemos en esta noche. Para esta noche tenemos que el COE coloca en Aleta Verde siete provincias por vaguada. Yo les dije, señores, verdad que había una vaguada que estaría en el territorio nacional este fin de semana. Y como ya hoy es sábado y mañana es domingo, muchos se han atalado. Incluso esta madrugada quiso llovinar por acá. Las provincias en Aleta Verde son San Juan, La Vega, Monseñor Noel, Pedernales, Independencia, Bauruco y San José de Ocoa. Y continuando ya con otras informaciones, recuerden que hay informaciones de Hades y también de inclusión social. Miren, señores, ustedes saben que en este fin de semana se ha detapado el tema que tiene que ver con las deportaciones. Escuchen bien, constructores y azonadores reaccionan a repatriaciones anunciadas por el gobierno. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es que los constructores, señores, se aprovechan de las manos de obra artiana. Ustedes lo saben que es así, lo que son los constructores y las personas que tienen fincas. Se aprovechan de las manos de obra artiana. Lo explotan. Porque esa gente trabajan por comida, ustedes lo saben. Y como lo hacen tan barato, entonces ellos se aprovechan. Que son, estos constructores son uno de los principales problemas de que los dominicanos no tengan empleo. Porque la mayoría de los empleos se lo dan a los nacionales artianos. Violando una ley. Por eso es que yo entiendo que cuando sometan la reforma fiscal, deberían aprovechar o cuando hagan la modificación constitucional, tienen que aprovechar de que los empleadores, los empresarios, cumplan la ley de 80-20. 80 dominicanos en las empresas y 20% de manos extranjeras. No importa la nacionalidad, no importa la nacionalidad. Así lo dice la ley. Entonces, siguiendo, siguiendo con la inclusión social, para mañana, señores. Quiero que sepan que para mañana, domingo 6 de octubre, 2024, hay jornada de inclusión social, o sea, operativo, en el distrito municipal de Guatapanán. Guatapanán, liceo, eso es, en el liceo secundario, Orlando Martínez, a partir de las 8 de la mañana. Le quiero recordar que en esos operativos, ahí están los operativos de inclusión social, primero tú, en esos operativos, inscriben para la tarjeta, inscriben para la pensión, y hay muchos, hay muchos servicios más, incluyendo salud. Siguiendo con los temas, tengo que aclarar algo, porque hay una confusión, señores. Bueno, tengo que aclarar, con respecto al bono a mil, ustedes saben, que comenzaron a, o no que comenzaron, sino que están pagando el bono a mil, se habían parado de enviar códigos. En esta semana, estuvieron enviando códigos nuevamente, pero a las personas que no habían recibido código, a las personas que se inscribieron nuevo, que no se encontraban, y se inscribieron nuevo, y estaban recibiendo su pago, su código de pago. Mucha gente entiende y cree, que es que están pagando el bono a mil nuevamente, y le aclaro, no es así. El bono a mil, no lo están pagando nuevamente, se lo están pagando a las personas que no le habían pagado. Y quiero aprovechar, porque desde ayer, les informamos que estaban, o fue esta mañana, si esta mañana, que estaban pagando los bonos escolares. Señores, el bono a mil, y el bono escolar no es lo mismo. Los bonos escolares, lo pagan a través de la tarjeta, y lo paga la administradora de sus siglos sociales. Estamos hablando del bono escolar, avanza, aprende, y existencia escolar. Así que ya ustedes saben, el bono a mil, no lo están pagando de nuevo. Yo espero que quede clara esa información. Siguiendo con una información que tenemos, de la administradora de sus siglos sociales, se reunieron en Hades, Catalino Correa reunió a las personas que representan a las organizaciones de comercio que venden, que abatecen, son abatecedores de la red, miembros de la red, de abatecedores sociales, o sea, de la red, de la gente que vende con la tarjeta, para informarle que que ADE redujo a 24 horas la transferencia de fondo a los comercios. Antes era 72 horas, o sea que cuando una persona compraba con su tarjeta, era 72 horas después, para que tengan una idea, ¿qué comerciante recibía ese dinero? 72 horas después. Antes, eso era de inmediato, todos los días prácticamente, antes, antes de los fraudes, antes de los fraudes, pero con tanto fraude que hubieron, tuvieron que aumentar la cantidad de horas a 72. ahora que, que se cambió la tarjeta de banda a chi, ahora son 24 horas. Tienen que saber una cosa, que la tarjeta de chi son muy seguras. Cuando se habla de fondo insuficiente, que todos los meses hay personas con fondo insuficiente, eso es porque la administradora de sus servicios sociales no le paga, o porque tienen algún problema, algún error entre ellos, pero no ni que porque por clonaciones como pasaba antes, no es eso, no es eso, para que tengan una idea. Entonces, queremos continuar con las informaciones, yo entiendo que esta información es de suma, de suma importancia, la que la voy a pasar ahora, para el colectivo nacional dominicano, y es que especialistas advierten sobre un brote, señores, de un virus respiratorio en la República Dominicana. Presten atención a esto. Dice lo siguiente, un brote de virus sin sitial, respiratorio, está afectando a la población dominicana, especialmente a niños pequeños, ancianos y personas con condiciones de salud como asma, diabetes e hipertensión. este virus altamente agresivo podría provocar hospitalizaciones en los grupos más vulnerables. Oigan eso. Así lo informó al diario libre la doctora Madeline Ventura Porto Real Pediatra Pediatra Pediatóloga Pediatóloga y Nutrióloga Clínica Quien ha instado a la población a extrema precaución pero también salud pública esto no es esto no es de que que tiene que esto no es de que solamente que vayan a un periódico no es que salud pública tiene que alertar a la población tiene que hacer lo que tenga que hacer para que no haya este este brote este virus no alcance la mayoría de la población entonces señores quiero que sepan que estas son las informaciones de hoy se suscriben al canal lo que todavía no lo hayan hecho que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido por acá quiero que sepan que lo que llegaron ahora que se queden por ahí porque en breve les vamos a poner las informaciones nuevamente y